No creo yo. Natalia nunca me cuenta que tu papá es. ¿No tiene más dientes? No. Ese que el pico ya tiene así ya. No puede comer más nada. Así tiene que tener el pico. Allá. Ese le comió el gallo. Este pedazo. ¿El gallo? No, el ojo. Ese era más grande. Ni niño, hijo. Su creta. Igual que el gallo. Te juro que yo no sabía que el gallo tenía dientes. Tonta que. ¿La vaca no tiene dientes? ¿La vaca no tiene dientes? Sí, tiene. Su gallo tiene dientes. Mi gallo tiene dientes. Estos son gallos especiales. ¿Y eso de ti? Natalia, por favor. No vaya que me asietes ni a mi papá. Pues ellas te van a sacar de tu trabajo porque son peligros. Sonido de vida. ¿Cómo le llamas su lero Pipi? ¿A su gallo? ¿Cómo le llamas a su gallo? ¿Pipi? 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 y